Hola amigos en YouTube, soy Jack Fausto Pues le vengo con un nuevo video Disculpen si estaba jugando esto, pero pues no me gustó Disculpen por la cámara, como le vuelvo a decir Pero necesito muchas vistas y muchos videos Para que mi cámara no se vea tanto No, 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 no... Ahí está, vamos Vamos, ahí está Pues... Ese día estamos jugando, pero por mientras vamos a jugar un juego, ah este es de carrera, nivel 2, nivel 3, vamos a nivel 1, no sé cómo acelerar, disculpen, no sé cómo se ve la... ¡Hala, virga! Disculpen, es que no sé cómo se te la... Me quedan seis minutos, seis segundos. Primero voy a dejar que me maten. No sé de que hay modo. Vamos. Vean el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Me siento llegar bien a esa cosa azul por el tiempo, pero no creo que llegue. Vamos a ver estos barrios chingando la culpa. ¡Hijo de la puta madre! No, no llegué a los ocho segundos para llegar por allá. Necesito un nitro y no sé cómo echar el nitro acá. Yo solamente no sé cómo echar el nitro. Vamos a ver si pudiéramos ganar. Porque está raro, nunca he ganado de este juego. Bueno, cuando yo tenía el celular enterrado, nunca lo había jugado. Bueno, sí lo había jugado, pero... Pues nunca había ganado. ¡A la verga! Cuánto me quedaron seis segundos y no lo había logrado. Siete. Ah, siete más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Está más cerquito, ustedes mismos lo vieron. Vámonos, vámonos. Un más, uno más, uno más. No, 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 no. No, 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 no. 23 segundos y no lo llevo. No, no, no. justte. No, no, no. disappeared. Tengo unos días que lo andamos con todo aqu 로beirre. Ah, ya, ya lo he entendido, ya lo he entendido, disculpenme, 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 ya lo he entendido, ya lo he entendido, ay que pendejo, soy, soy Jack, como me dice al profe que se llama Abrindis, dice, como era, te voy a chupar la broma a la verga, digamos que se le era un poquito menos, entonces ya estaba llegando prácticamente, pero no, no sé, último intento, último intento, último intento, último intento, acá se puede tomar estos monvergos, si, porque aquí como quería andar despacio, puede pasar el carro, pero va a estar difícil, pasar el carro, disculpenme, si veo que me voy un poco de Es que no entiendo como hacer esto para nada Si tengo 3 segundos Digamos que había llegado a la mitad No había llegado Está raro como pudiera llegar Vamos a poner el nivel 2 Que es el mismo Ay, si no hay, si no hay, disculpen Creo que este juego lo voy a poner en el... ¿Dónde estaba? Es que no Vamos a jugar este Si era el mismo, pues... Ah, se me olvidó mencionar este juego Este juego era de un favorito A la virga A la virga, a la virga, a la virga, a la virga 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 No entiendo, ese vato me da a virga que pedo A la virga A la virga Luego seguimos con el juego amigo Porque pusimos a hacer 2 juegos en un video Eh, disculpen si... A ver Disculpen si morí varias veces Pues, la verdad No me acostumbro mucho a los controles Y pues... Soy un poco Jack Espero que le vayan bien mis yactitos Mis yactitas Que le vayan muy bien Hasta luego Hasta luego Chao Espero que se suscriban Y... Mil gracias No No